Dale Mabel, tú podí. Ok. Dale, Mabel le va a pegar, o sea, Brad le va a pegar y la Mabel se la va a tirar. Oh, 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 oh. Repetición, por favor. Repetición, por favor, o sea. Repetición. Madre, me decepcionas. Pégale de nuevo. Pégale de nuevo. Hermano, está bien. Se lo varía. A punta. No, no tiene nada que ver el otro porque le peguean. La Mabel la agarró y el brazo se la tiró. Si estás cansado de ser tan... Estás cansado de ser tan gorda y feo. Es eso lo feo, gimnasio. Ya sigue con lo tuyo. La sección es por tu vida. ¿Cómo es? Segundo strike. ¡Córtalo! ¡No! ¡Pinche Brad! ¡Pinche Brad! Ese tipo es el responsable. Ese tipo de ahí es el responsable que casi se peteó la pelota. ¡Malvado! Ese auto, Feda. Maldito Nico, tu cara no dejó mostrar el auto. Oye. ¡Ay! Oye. Esto está épico. ¡Oh! 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 ¡No lo grabé, bro! ¡Ja, ja, ja! ¡Te respaldó la chucha! ¡Corre! ¡Corre! ¡No le dio a Rafa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Le dio! ¡Le dio! ¡El punto no apuesta! Lo siento chiquillo, pero... ¡No le dio a punto! ¡Oye, le diste! ¡Sí! ¡Yo lanzo! ¡Dale, Javier, lanza! Oye, Bruno, ¿te se cuenta que aún no viene mi tío? Sí, ya. ¡Sigo aquí! ¡Oh, mira! ¡Ésselo, ésselo, ésselo! ¡Uy! ¡La estamos haciendo! ¡Ya! ¡Le va a pegar! ¡Primero! ¡Oh! ¡Sonó rico! ¡Uy! ¡Uy! ¡La agarra perfecta! ¡Oh, por Dios! ¡Vale, güey! ¡Vate! ¡Segundo! ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Vale! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ostras! ¡Allá va la pelota! ¡Corre Isaac! ¡Isaac va por aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡No saldó! ¡No valió! ¡El Isaac pasó por ahí! ¡Wow! ¡Se fue! ¡Gan! 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 ¡Está volviendo! ¡No, no, no, no! ¡Ya, vamos a ver si va! ¡Javier, nuevo comentarista! ¡Yo no juega! ¡Pásamelo a mí! ¡Ah, yo! ¡Yo juego! ¡No, yo quiero grabar a ver! ¡Tú juegas! ¡Ya, yo juego! ¡Chao, Torres! ¡El poder al lado del canal! ¡Yo soy el... ¡Ah, ya! ¡Tú eres de galleta! ¡Yo solamente soy una extra! ¡Nunca ha aparecido! ¡O sí ha aparecido! ¡Tal vez y nunca lo sabremos! ¡Sí! ¡La mavera! ¡No! ¡No! ¡Se salvó! ¡No, Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Y los demás! ¡Nunca ha aparecido! ¡Si aún no se animaron a las noches! ¡Ah, Dios! ¡Ah! 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 ¡E projects que les ¡Gracias!